de la guerra sucia contra Clara Brugada en la Ciudad de México, ¿no? Ya ve que tuvo que salir el embajador de Guatemala a desmentir esta cosa de que no era mexicana y que sí era guatemalteca. Pura cochinada. Y veo, mire, la razón por la que me meto en Puebla y en Morelos en particular, que Lourdes Mendoza, la conocida en las redes sociales como Lady Channel, no lo digo yo, fue señalada en las declaraciones de este personaje exdirector de Pemex. ¿Cómo se llama, Toño? El que... Emilio Lozoya. Ah, Emilio Lozoya, sí, gracias, Toño. Que fue señalada por Emilio Lozoya de recibir regalos caros de Videgaray, de Luis Videgaray. Pues anda muy, muy interesada en Puebla. Aunque hay que decirlo. A la señora ya le tomaron una fotografía tomando vino sabroso, eso sí, con tacos o tamales con Mario Riestra. O Marco Levario Turcote, el director de la revista, etcétera. Que trae con todo la guerra sucia también con Alejandro Almenta. Por eso, buscando el contrapeso y buscando también poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, pues hay que decir las cosas como son. Y eso sí, con los datos duros, diría el maestro Ricardo Sevilla, quien por cierto ya está en el sistema. Le agradezco a Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista. El terror de la fachiza en redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter. Cómo hace enojar a gente con lo que escribe el querido Ricardo Sevilla y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. Se enojan ellos ante los datos duros, ante el periodismo de adeveras. Y bueno, pues yo simple y sencillamente le digo que no me va a ver jamás, se lo subrayo jamás, aventándome una arenga ahí en los negocios de Claudio X González. Jamás se lo digo y se lo firmo. Yo soy periodista de adeveras, no soy un guacamayo como Carlos Loret de Mola, que mira cómo solito se quita el antifaz. Se había puesto una máscara, una máscara enorme. Allá en Televisa se la habían comprado. Allá, de hecho, lo llevaron de la mano López Dóriga. Él lo formó. Ya con eso tiene usted. Con eso lo formó. Le puso un antifaz, mi querido Vicente. Y bueno, pues ya se le cayó. Anda de bocinglero por allá, justamente en Puebla. Qué bueno que lo mencionas, porque la gente va a decir qué interés en Puebla. Bueno, qué interés traen estos en Puebla. Les hemos dicho aquí que no quieren perder ese refugio. Puebla capital todavía gobernado por el PAN, mal gobernado por el PAN. Se quedó Adán Domínguez ahora que Eduardo Rivera busca la gubernatura. Qué necesidad. Conste que aquí lo adelantamos. Loret de Mola es el personaje, la estrella principal de un evento organizado por la Coparmex en Puebla. Esa misma Coparmex que queriéndonos ver la cara de pendejos, querían organizar el segundo debate que pedía Lalo Rivera con Alejandro Armenta. Y resultó que la asesora principal de Eduardo Rivera era asesora de la Coparmex. O sea, en la Coparmex no hay imparcialidad, mi querido, mi querido Ricardo. Hay intereses. Mira, para que vean que vamos por buen camino, acabo de recibir un mensaje de un tal Enrique Telles. Dice, chinga tu madre. Acabo de recibirlo. Para que vean que estamos pisando callos, mi querido Ricardo. Enrique Telles, chinga tu madre, puto, lamebolas de la 4T. Cada vez me cagas más y llegará el día que te encuentre y me dará un gusto que llegue pronto. Ay, Diosito. ¿Qué le molestaría de todo lo que he dicho a Enrique Telles? Pero bueno, hablemos del gran periodista, objetivo, imparcial, víctima de este presidente autoritario que llevó a muchos medios de comunicación internacionales a decir, todos somos Loreto. Nótese mi sarcasmo, Ricardo Sevilla. Hablemos de este personaje que fue a Puebla a querer meter las narices en el proceso. Las fue a querer meter, mi querido Vicente, y antes que otra cosa, mi adhesión. Esto no da risa, este tipo de amenazas. Que tengan tu número telefónico, que tengan el número privado de cualquiera de los periodistas y que amenacen periodistas de izquierda, de derecha, de donde sea, no se puede tolerar, no se puede avalar. Hay que denunciarlo, hay que denunciarlo con mucho vigor. Y tienes toda mi adhesión, todo mi respaldo, y por supuesto, la adhesión del público de Sin Censura, del público de los datos duros, de la gente que sabe que se está haciendo periodismo del bueno y precisamente por eso están estas amenazas que son parte de una campaña sucia, pero que no se pueden echar en saco roto. Hay que denunciarlo. Y bueno, ojo, si nos está viendo acá el mecanismo para que dé el respaldo necesario a Vicente Serrano. Carlos Norez, fíjate Vicente, sí resultó un empleado, un vil empleado del poder económico. Y es que ayer el empleado de Roberto Madrazo, porque empleado es de todos, fue a impartir una arenga en contra del presidente López Obrador, en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, justamente allá, en Puebla, donde tú ya has dado una muy buena cobertura y un enorme contexto. Norez de Mola se presume periodista, se presume reportero, neutral, imparcial, azaz buscador de la verdad. Pero ese es un cuento, un cuento chafa, un cuento chino. Carlos Norez de Mola es un sicario de la pluma. Carlos Norez de Mola se ha ganado a pulso el mote de Lord Montajes. Pero ahora lo vemos en una nueva faceta, en la faceta de Guacamayo del poder económico. Ya sabíamos perfectamente que trabajaba para Roberto Madrazo, un político priista y tramposo. A Loret de Mola le importó un cacahuate violar la veda electoral. Y lo vimos ayer, lo escuchamos diciendo que en ningún país ha sido una buena idea entregar todo el poder a una sola persona. Sí, tiene toda la razón, pero eso es justamente lo que ocurrió en épocas del PRI. Va a decir, es que yo estaba muy chavo y todavía no estaba en este negocio. Le tocó perfectamente la época del PAN, donde estaba concentrado el poder en ese partido político y hacían lo que querían en las gubernaturas que tenían y en la presidencia de la República. Nunca dijo nada este personaje. Un sujeto por lo demás, Vicente, desubicado y sin brújula, que piensa que López Obrador es el candidato a vencer y lo ataca como si el presidente López Obrador no fuera ya de salida, como si el domingo la gente fuera a votar por él y no por Claudia Sheinbaum. Loret le dice a la gente allá en Puebla que el domingo vaya a votar pase lo que pase. Ojo, lo contrata la Coparmex allá en Puebla, pero varias cosas, Vicente, como si este sujeto necesitara dinero porque es un sujeto insaciable, no resiste la tentación y dice voy a tratar de convencer a la comunidad empresarial de que vote a favor de la derecha, porque su conferencia es ante la comunidad Coparmex. Así lo ponen ellos en la publicidad que manejan la un evento exclusivo para la comunidad empresarial Coparmex, pero ese es un un acto estúpido, Vicente, un acto estúpido y onanista, porque por qué demonios Carlos Loret iría a convencer a los empresarios de Puebla a que voten por la candidata de Claudio X. González? Yo no entiendo ese despropósito porque esa comunidad empresarial ya está convencida de votar por la derecha. Ver a Loret de Mola lloriqueando por votos para la oposición, sin duda debe alegrarnos el espíritu. Eso sí, es muy sorprendente entrar a las redes sociales y ver cómo este sujeto se desgañita con desparpajo suplicando votos para la derecha. La derecha es Xochitl Gálvez, hay que decirlo. Ahora, si es cierto, en ningún país ha sido buena idea entregar el poder a una sola persona, pero eso ocurrió en este país y Loret y sus maestros nunca alzaron la mano para discutirlo. Ahora, Vicente, algo que no han analizado algunos personajes es que Carlos Loret de Mola no llega a Puebla solo. No, Loret de Mola llega a Puebla de la mano de la Coparmex, pero ojo, llega a Puebla de la mano del Grupo Ángeles y del Grupo Imagen, donde casualmente trabaja Ciro Gómez Leiva y cuyo dueño es Olegario Vázquez Aldir. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Porque vea usted la publicidad. Los patrocinadores son, entre otros, sin la Coparmex, pero esa confederación reúne a varios empresarios y una de las empresas patrocinadoras es el Grupo Ángeles, el grupo de hospitales cuyo dueño es Olegario Vázquez Aldir. Pero además de todo, también Loret de Mola llega de la mano de las tiendas Oxxo, esa cadena que al igual que Coca-Cola y otras marcas son parte de FEMSA de un sujeto llamado José Antonio Fernández Carvajal, alias El Diablo. Entonces no llega este personaje solo, da una arenga, discute, no, llega de la mano de grupos empresariales muy fuertes. ¿Qué intereses tienen en Puebla? Como dice Vicente Serrano, están apegados a la ubre del presupuesto, gobiernan, mal gobiernan Puebla capital y ellos quisieran gobernar todo el estado, todos sus municipios, precisamente para hincarle las garras ahí y ellos piensan que llevando a Lasraqui, que llevando al Saco de Puz, que llevando a Germán Martínez Cázares, que llevando ahora a Carlos Loret de Mola, van a lograr algo. ¿Quién sabe? En una de esas, al rato o mañana, encontramos a López Dóriga o a Ciro en tierras poblanas y no precisamente porque vayan a ir por su camote, sino para ir a arengar en contra de la Cuarta Transformación. Pues en ese caso que por favor también se dé una vuelta a Puerto Luca, a ver si les toca su chorizo. Mi querido, mi querido.